Este hombre hace unas imitaciones mías que son mejores que las mías propias O sea, hace mejor de mí mismo que yo Hace mucho mejor de mí mismo que yo A lo que aspiro es a ser eso Calladito, te pego un host... Ha llegado el momento de enseñaros mi casa El momento que está esperando todo el planeta Tierra Hasta Dios está esperando que yo enseñe mi casa Estos son factos Esto lo dice de cachondeo, pero son factos Esto parece broma, pero son factos No, no a fucking joke, man No a fucking joke Voy a enseñar, si os quedáis al final vais a ver mi setup también Pero vamos a empezar por la cocina Esta es mi cocina Cállate, cállate, soy un gordo, ¿qué pasa? Cállate Esta es la cocina Pero, 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 hace de mí mejor que yo, tío Hace de mí mejor que yo Hace de mí mucho mejor que yo El Miquel, tío Una del Ronnie McDonald Voy a tener un puto McDonald en mi casa Porque me lo merezco Y estamos pensando en resucitar a James McDonald El fundador del McDonald En mi casa Cállate, si no te gusta Te pego una hostia Van a estar 24 horas Que a las 5 de la mañana Tengo ganas de comer algo Le llamo y le digo Hazme una puta paella Me van a hacer una paella O le pego una hostia Ahora os voy a enseñar el comedor Pero esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Es que soy literalmente yo Aquí está el comedor Por si algún día quiere venir Ibai o el Rubius O quien sea a mi casa a comer Pues he montado un comedor para unas cuantas personas Y el techo es de oro Este techo ha costado más de 8 millones de euros Solo el techo Solo el techo O sea, el comedor entero Hostia, no me lo puedo creer Vaya hachazo Vaya hachazo, tío Hostia Son aproximadamente 100 millones de euros 100 millones de euros Y ahora vais a ver Esto de aquí, el cuarto Esto es donde viene vuestra madre Cállate Aquí es donde va a venir vuestra madre A visitarme cuando quiera Sí Van a venir vuestras madres Correcto Solo la pared ha costado más de 600.000 euros La pared solo No, yo no fardo tanto Yo no fardo tanto Acá se ha valido 2 kilos, es cierto Pero eso es la verdad Es lo que me ha costado No fardo tanto No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mentirosos y gordos sois Mentirosos y gordos Sobre todo mentirosos Aunque vuestro tamaño también es importante En esta ecuación Para vuestras madres Que vengan cuando quieran He montado Como estoy siempre en una silla Pero he montado Una pequeña bolera En el trastero De arriba He montado una bolera Para jugar unos bolos Que me gustan los bolos ¿Qué pasa? Me gustan los bolos También Me he montado un pequeño Pero es que esto es increíble Tío Esto es increíble Para verme alguna película Este pequeño cine Y si quiero Pues en vez de ver cine Traer unos payasos Los traigo Puedo traer unos payasos Para que me entretengan Cuando estoy hasta los cojones De vosotros Pues me traeré unos payasos Porque me lo puedo pagar A ver, en el caso de vosotros Podríais venir vosotros Y tengo este pequeño gimnasio Que yo no quería montar más grande Quería tres veces más grande Es mi gimnasio literal Para usarlo una vez Cada dos semanas Literal, eh Absolutamente literal Pero al final Tengo 400 mancuernas también He montado esto 400 mancuernas Para mí Solo el gimnasio Me ha costado como 4 millones de euros Solo la parte que veis Porque después hay otra parte Que no está acabada Esta es la parte de Las pesas Y para hacer Pues un poco de bicicleta Que veis ahí Pero falta la otra parte Por acabar Que ya os la enseñaré Después me he montado Una pequeña piscina En cubierta A ver Esta de aquí Para hacer un poco de espalda Y no estar tan gordo Y no estar tan gordo como estoy Estoy gordo porque quiero Cállate Tú calladito Pero voy a hacer un poco de De natación En mi casa Voy a hacer natación Y me voy a poner Los La espalda bien grande Después Tengo también En la parte de Arriba Un Es un Julián Que va a estar ahí 24 horas Con un avión Con un helicóptero Te vaya a traer Un puto piloto Pero esto que cojones es Pero esto que cojones es Hostia puta Encima de mi casa Esperando por si yo tengo Ganas de ir A algún sitio Llévame A Donde me salgan los cojones Podría ir Llévame al Santiago Bernabéu O llévame A ver un partido Del Deportivo de la Coruña Pues me llevará con el Helicóptero Sin tener que hacer Colas En el heliporto del Endoiro De allí Yo Voy a ir por el cielo Yo no voy a ir Con los Con vosotros Por la calle Cállate Cállate Solo dice factos La verdad Y después para Terminar Que es lo que Más querréis ver Mi Setup He montado Un setup Este de aquí Este es mi setup Como veis Tiene una pantalla Principal Cuatro a los lados Y después tengo un equipo De realización Que va a estar Porque yo Pues a lo mejor Estoy en la cocina Haciendo O Haciendo un huevo Con Ferran Adrià O con algún cocinero Que traiga O igual Estoy en la piscina Hostia O igual estoy En el comedor O en la cama Con vuestra madre Pero Pero una cosa ¿Por qué solo dice Factos este tío? ¿Por qué solo dice Factos este tío? ¿Por qué Miquel Solo está diciendo Factos? ¿Por qué está diciendo Todo el rato Solo la verdad? No se cansa No se cansa De decir solo la verdad Y nada más que la verdad En la cama Entonces Tiene que haber Un equipo de gente Que vaya Pinchando las distintas cámaras Exacto Esta es Mi setup No me he puesto Tonterías De cosas De Dragon Ball Ni gilipolleces De esas Y no me he puesto A Pikachu Ni tonterías Yo me he montado Un setup profesional Para ser el número uno Del mundo Que es donde No vais a llegar Exacto Si seguís así Duele pero sí Así que esa es Mi casa Donde Nos vamos ¿Qué ande Jotamanda? Muchas gracias tío Por las 20 Hombre Muchas gracias Espero que todo muy bien Hombre Te mando un abrazo fuerte A ti y a tu familia Hombre Muchas gracias tío Muchas muchas gracias Vamos a mudar en breve Efectivamente Así que suscribíos al canal Y compartid el vídeo Porque esa casa No se paga sola Cállate Cállate No es brutal Es brutal La verdad es que La verdad es que este hombre Hace unas Imitaciones mías Que son mejores Que las mías Propias O sea Hace mejor De mi mismo Que yo Hace mucho mejor De mi mismo Que yo A lo que aspiro Es a ser Eso Es hacia lo que Tengo que seguir creciendo Hasta ser eso O sea No 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 tiene más tío Tengo más tío